y glorificamos al Señor con este canto que se llama sigue adelante dice así Si los problemas y la enfermedad agobian tu vida y cada día tú no encuentres la salida Hermano mío déjame decirte es necesario pasar todo a prueba para que llegue la paciencia y la esperanza en Cristo No, no desmayes sigue adelante todo problema se resolverá sigue adelante no te detengas toda tristeza y dolor se marchará en el nombre de Jesús No, no desmayes sigue adelante no te detengas Si los problemas y la enfermedad agobian tu vida y cada día tú no encuentres la salida Hermano mío déjame decirte es necesario pasar toda prueba para que llegue la paciencia y la esperanza en Cristo No, no desmayes sigue adelante todo problema se resolverá Sigue adelante no te detengas Sigue adelante no te detengas Toda tristeza y dolor se marchará No, no desmayes sigue adelante Sigue adelante no te detengas Sigue adelante no te detengas Toda tristeza y dolor se marchará en el nombre de Jesús Sigue adelante no te detengas Sigue adelante no te detengas Gracias por ver el video.